¡Hola! Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Leancy Lee y le doy la bienvenida a mi canal Magia de mi Cabello Leancy. Espero que les guste y que aprendan algo nuevo el día de hoy. Si no estás suscrito, suscríbase hoy y seamos amigos de hoy en adelante. Ok, espero que tenga los ingredientes de esta receta el día de hoy. Es súper sencilla, súper buena y nos va a ayudar con nuestro cabello a que crezca más rápido. Sabemos que algunas veces queremos que nuestro cabello crezca y el cabello como que se estanca o no vemos el progreso, nos cortamos las puntas, nos damos muchísimos tratamientos y el cabello aún así vemos que no progresa. Recuerden que el estrés es una condición que eso lo que hace es que nos afecta la piel, la salud, el cabello, todo, todo nuestro cuerpo. Ok, así que por favor mantengamos nuestra calma y tratemos de hacer lo mejor que podamos. Les quiero hablar hoy de una receta súper sencilla y que se supone que nos va a ayudar al crecimiento rápido de nuestro cabello. Este es un tratamiento que se debe de usar semanalmente dos, tres veces si es necesario. Ok, recuerde este aceite, que es un tratamiento de aceite, se tiene que dejar alrededor de dos horas en su cabello. Ok, para que eso penetre y lo ayude cada vez más. Recuerde como siempre les digo, un gorro plástico es opcional, depende de usted. Si usted lo quiere usar, úselo. Si se siente incómodo y no lo quiere usar, no lo tiene que hacer. Es aceite de jengibre. Para los aceites que son para el cabello, en este caso, como el jengibre es fuerte, el aceite que se utiliza para hacer este tratamiento es un aceite liviano. Puede ser aceite de almendras dulces, como puede ser aceite de aguacate. Ok, en mi caso, también pueden utilizar aceite de semilla de girasol, que es buenísimo. Es buenísimo. Ok, en este caso yo estoy usando aceite de aguacate. Mírenlo aquí. No tiene que ser este que yo utilizo efectivamente para nada. Usted use el que usted pueda conseguir, el que esté a su presupuesto es más fácil. No se enfoque en la marca, sino en el producto. Aceite de aguacate orgánico, búsquelo en las tiendas naturistas. Algunas veces tienen el volarios y etcétera. Depende de donde usted resida. Yo por lo menos le puedo decir, yo vivo en los Estados Unidos, en el norte. Así que se me hace fácil conseguir algunas cosas y otras cosas no. Así que en cuestión de eso, pues muchas veces no le puedo decir, depende de usted viva. Si usted no lo consigue en su país, vaya online a Amazon o a Ebay. Y ahí quizás lo pueda encontrar. Ok. Segundo, jengibre. Puede ser en polvo como puede ser fresco. Yo he preferido en este día utilizar los frescos, como pueden ver. Los lavé. Espere que se secaran y los piqué en trocitos, como pueden ver. En rueditas. No tengo problema. Si usted desea, lo puede rayar. Si a usted le gusta más, no hay problema con eso. Es de la manera que a usted le guste. Usted recuerde, lo puede usar fresco, como lo puede usar en polvo. Lo importante es que lo mezcle bien. Ajá. Como dije, esos ingredientes son bien importantes. Va a necesitar un frasco, fuera de cristal o sea de plástico. No importa. Use lo que usted tenga o pueda. Y lo más importante es que tenga su tapa. Después que usted prepare esto, esto se va a poner en un lugar oscuro, como la alacena de su hogar, por alrededor de dos a tres semanas. Lo que usted prefiera. Después de ese tiempo, usted lo puede comenzar a usar. Voy a repetir los ingredientes. O sea de jengibre fresco o en polvo. Aceite de aguacate, que es el que yo estoy utilizando hoy, pero puede utilizar aceite de almendras dulces, como puede utilizar aceite de semilla de girasol o hasta aceite de semilla de calabaza también. Ok. Si va a utilizar jengibre fresco, píquelo bien o rayelo bien. Recuerde antes de hacer eso, lavar todas las cosas. Por ejemplo, el frasco tiene que desinfectarlo completamente y darle su buena lavadita, que no tenga nada fuera de los ingredientes del día de este tratamiento. Ok. Este tratamiento, después que usted lo mezcle, que no lo vaya a utilizar, lo va a utilizar en su cuero cabelludo y lo va a bajar poco a poco. Porque el aceite, lo que va a ser el aceite de aguacate, da brillo y suavidad a su cabello de una manera preciosa. El jengibre va a estimular la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, que eso lo que va a hacer es que su cabello va a crecer muchísimo más rápido. Este tratamiento se hace dos, tres veces en semana. Lo deja en su cabello por alrededor de hora y media, dos horas, que es lo más recomendable. Dos horas. Eso es. Si desea usar un gorro plástico, lo puede hacer. No hay ningún problema si se siente incómoda, porque hay algunas personas que eso no lo soportan, no lo tiene que hacer. Lo importante es que se ponga ese aceite. No se ponga exceso de aceite para que no le baje por el cuello y su rostro, sino póngase lo necesario. Ok. Comience siempre en muchos tratamientos de aceite se usa este es para el cuero cabelludo, entonces usted lo va estirando poco a poco hasta las puntas del cabello para que también se nutran y sea suave y brillosito su cabello. Vamos a comenzar a preparar nuestro divino aceite. Como siempre, limpiecito todo lo que vamos a utilizar. Yo voy a poner primero un poquito de aceite porque así es que me gusta hacerlo para que no se pegan las cosas en el fondo. Me gusta el aceite de aguacate porque no es tan, el olor no es tan fuerte, así que el olor de jengibre va a ser el que va a sobresalir. El aceite de aguacate prácticamente no tiene ningún olor. Ahora voy a echar el jengibre. Tiene un olorcito tan rico, tan tierno. Y está prácticamente lleno. Ok. Voy a poner el resto. Lo voy a llenar con aceite. Están viendo, el aceite de aguacate es prácticamente transparente. Eso es lo que me gusta de este aceite. Aquí está. Si usted desea, no es obligatorio. Si usted desea, lo puede poner algunos 30 minutos a baño maría en temperatura baja. Que el frasco, el bote donde usted lo tenga, sea resistente al bastante calor. Póngalo en baño maría por alrededor de 30 minutos para que se compenetre más y esté menos tiempo. Y en vez de dejarlo tres semanas, 21 días, lo puede dejar dos semanas en un lugar oscuro. Le digo que huele riquísimo. Le digo que huele riquísimo. Recuerde que esto es para el cuero cabelludo. Y después que usted lo unte en su cuero cabelludo, de ese masaje, de ese masaje, de esa manera estará acelerando el proceso a la estimulación. El masaje es bien importante para el cuero cabelludo. Eso ayuda a fortalecer la raíz del cabello. Muchas veces nos hacemos muchos productos, muchos tratamientos, muchas cosas, pero no nos damos un masaje en el cuero cabelludo. Y eso nos va a ayudar mucho, pero mucho. Ok, mis amores, espero que hayan aprendido algo en este día con este video. Recuerde que estamos abiertos a sugerencias y a comentarios únicas y exclusivamente positivos. Si quiere que le mande un saludo, sea específico y déjalo abajo. Me gustaría que me mandara saludos en el próximo video. Así lo haré. Espero que vean el próximo video. Que quiero hacer aceite de rosas. Estoy encantada con eso. Quiero hacerlo, quiero hacerlo y quiero compartirlo con ustedes. Es igual de sencillo, igual de fácil. Así que espero que compartan eso conmigo. Y como siempre, le mando saludos a todos aquellos que ya están suscritos desde hace un tiempo, que me siguen. Muchas gracias. Recuerde que hay que ser positivo en esta vida. Si no les gustó el video, lo lamento mucho, no lo tenía que ver. Pero aquí estamos y espero que, aunque no les haya gustado, haya aprendido algo de ello. Si al vecino no le gusta su brillo, déjelo. No se preocupe por eso. Usted sea feliz. Sonría si el día esté nublado. No se preocupe por eso. Sea feliz. Retenga un pensamiento positivo. Siga los pasos de Dios. Piensa siempre en Dios. Mañana es otro día. Las cosas saldrán mejor. ¿Ok? Sea feliz. Y recuerde, recuerde que usted es único, especial, única en su clase. Así Dios lo creó. Recuerde siempre eso. No permita que nadie lo humille, lo ofenda, lo maltrate. No permita que nadie sea bully con usted. No queremos bullies. Queremos gente que aprenda a compartir con el ser humano. Para eso estamos. Dios los bendiga. Los espero en la próxima. Espero que les guste. Déjenme saber cómo les va con sus aceites, con sus scrubs, con los tratamientos. Recuerde, en estos días también voy a hacer un video de cómo me hago yo misma mis rulos o rulos, como les dicen en otros países, para que ustedes vean. No soy perfecta. Así que, estén ahí pendiente que pronto lo haré. Necesito un camarógrafo. Así que pena me da. Pero, vamos a estar ahí para adelante. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Sigan siempre. Los amo. Positivo siempre. Siempre positivo. Positivo, positivo y nada más que positivo. Dios los bendiga y hasta la próxima, mis amores. Bye, bye.